Dice que no, a pesar de que somos formados, hemos sido formados, hemos sido educados y hemos atravesado espacios de formación, en donde esas condiciones escolares se reproducen permanentemente. Dentro de esas condiciones escolares, una de ellas tiene que ver con cómo pensar o las representaciones que tienen que ver con la discapacidad. La primera cuestión que vamos a empezar a pensar acá es la representación de la noción de discapacidad. Entonces, tenemos que históricamente hay una representación, en los primeros momentos, una representación que alude a una condición biológica o a una condición psicológica del sujeto. En ese sentido, tiene una peregrinidad histórica, porque es una condición que le pertenece al sujeto. La primera acepción o la primera representación que nos acude cuando hablamos de discapacidad es que eso es algo que le pasa al sujeto y que tiene que ver con su condición, que le pertenece. Ubicamos algo así como que, lo cual no estoy diciendo, a ver, que el sujeto no tenga una condición biológica, puede tener síndrome de Down, o puede tener un diagnóstico de autismo, si quieren. Ahora, eso queda absolutamente ligado a la idea de discapacidad. Cuando en realidad la idea y el concepto de discapacidad no se desprende directamente de la condición del sujeto. Y ahí es donde tenemos que pensar cuáles son las condiciones escolares, cuáles son las condiciones que ofrece la institución que hacen de esa condición del sujeto un problema. ¿Cuáles son esas condiciones? Eso es lo que vamos a tener que pensar. A ver, todo lo que, las afirmaciones que estoy haciendo, entiendo que son afirmaciones que van absolutamente contra el sentido común. Son, a ver, implican que van a, que vamos, les estoy proponiendo empezar a pensar de nuevo. Digo, son afirmaciones que rompen de alguna manera con una cantidad de información previa o de ideas previas o de representaciones previas que operan como prejuicios, porque cuando yo digo que un sujeto tenga síndrome de Down no implica, ¿sí?, necesariamente que hablemos de discapacidad, ¿no? Eso rompe con un sentido común acordado. Hay otra idea que es posterior que tiene que ver con pensar la discapacidad como una construcción histórica propia de la modernidad, ¿no? Digo, esto es cuando, bueno, vamos, pasamos, y esto se puede ver en los textos, pero se puede ver, más que en los textos, se puede ver en todos los documentos, ¿sí?, en todas las declaraciones, ¿no? En toda la documentación, cómo la idea de discapacidad va pasando de acá, ¿no?, de la condición del sujeto a, bueno, pensada como una construcción que tiene que ver con lo social, ¿no? La discapacidad como una construcción social, ¿no?, que tiene que ver entonces con las condiciones sociales o las representaciones sociales históricas, ¿no?, que tienen, que no, los modos de nombrar entonces también a los sujetos. En esto, la escuela tiene mucho que ver, ¿no?, la escuela ha tenido un montón que ver, digo, en este, en un armado, ¿no?, en una, a ver, en un armado, en una maquinaria, ¿no? La escuela se constituye, cuando nace, en la escuela de la modernidad, que es la escuela que tenemos hoy, ¿no?, esa escuela aparece ahí como una maquinaria de detectar sujetos que no pueden ser incluidos en ese dispositivo, ¿no?, es una máquina de detección, ¿no?, funciona como un detector. Y hoy pasamos a ver el intento o la intención de ir de otro modo de pensar, ¿no?, es, bueno, salirnos, ¿no?, de esta idea de que la discapacidad tiene que ver con una condición biológica o con una condición psicológica, ¿no?, salirnos, corrernos, avanzar desde la idea de la discapacidad como construcción social, a pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo, ¿no?, pensar en pluralidad de formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Es decir, casi como una propuesta de abandonar, ¿no?, o dejar atrás esa idea de la discapacidad, ¿no?, porque ese término discapacidad, ¿no?, ese dis que antecede a la idea de capacidad, ¿no?, lo que está haciendo es separar el mundo en dos, ¿no?, nos está presentando un mundo binario, ¿no?, discapacidad nos ubica en un mundo binario. Y si quieren pensar o si quieren ir un poco más allá y ampliar, digo, justamente hoy lo que estamos pensando o hacia donde intentamos ir es a romper con esos binarismos, ¿no? A ver, todo, cualquier perspectiva o cualquier, sí, digo, la perspectiva feminista, digo, lo que apunta es a la ruptura de los binarismos en todos los aspectos, ¿no?, en todos los aspectos, no solamente en lo que hace a la idea de género. Bueno, ahí, entonces, a donde estamos yendo, ¿no?, cuando digo pasamos de esa idea de discapacidad a pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo, esto se sienta en una perspectiva mucho más amplia de ruptura de ruptura de binarismos, ¿no?, de pensar en pluralidades, en términos de todos unos en un mundo plural, ¿no?, todos unos en un mundo plural. Bien, justamente porque la discapacidad o el concepto de discapacidad se gesta como diferencia, se gesta como una diferencia, justamente, cuando uno piensa en la idea de discapacidad, eso alude a que alguien es diferente. La idea de diferente o de diferencia alude a la norma, ¿está?, es diferente de qué, es diferente de la normativa, de aquello que ubica la media, ¿no?, de lo que está ubicado como normalidad. La diferencia señala la medida que separa de la expectativa, de lo esperable. Digo, en la escuela, en la escuela en general, la palabra esperable circula mucho, ¿no?, no responde a lo esperable, no habla como es esperable, no hace la cuenta o no lee como es esperable, no se comporta como es esperable, ¿no? Digo, esa, eso, ¿no?, cada vez que decimos la palabra esperable, ¿no?, a lo que estamos aludiendo es a la norma y la diferencia en relación a la norma. O sea, permanentemente lo que quiero decir es que todos, todas estamos atravesadas porque hemos sido formadas y formados en esta idea de algo que es normal y algo que no lo es, ¿no? La idea de normalidad atraviesa y nos atraviesa. A ver, lo que quiero ubicarles es que no la miramos de afuera, estamos adentro, ¿está? No es que miramos esto desde arriba o desde el costado o desde afuera. Estamos absolutamente atravesadas, atravesados por esta idea de que hay algo normal y algo que es diferente. Es decir, la idea de que un niño con parálisis cerebral es diferente, nos tiene, nos, digo, nos atraviesa con una naturalidad pasmosa. La idea de que un sujeto ciego es diferente, ¿no?, nos atraviesa y nos toma con una naturalidad, que no preguntamos, no cuestionamos. Bueno, entonces, a pesar de que suponemos y creemos estar en otro lugar, permanentemente lo que estamos haciendo es reproducir este binarismo, de que hay sujetos que son iguales y otros que son diferentes. Y para esa diferencia, históricamente, se han gestado figuras de separación con distintos nombres, ¿está? Las figuras de separación a lo largo de la historia van tomando distintos nombres. Y es más, digo, como las diferencias no cesan de gestarse, ¿no?, porque lo que vemos es que las diferencias, la época gesta, produce, ¿no?, esas diferencias van apareciendo cada vez diferentes nombres para nombrar esas diferencias. Cuando digo figuras de separación, me refiero a eso, a los nombres, ¿no?, que nombran esa diferencia y que la, con ese nombrarla, la dejan, ¿no?, afuera de aquello que es lo esperable, ¿no?, lo que se supone que ese sujeto debe decir, hacer, pensar, ¿no?, dibujar, leer, escribir, sumar, rezar. Ahí, digo, digo, a ver, lo que estoy intentando es que percibamos cuán atravesados estamos por estas ideas, ¿está? A pesar de suponer que las superamos, digo, estamos absolutamente capturados y aparecen permanentemente en nuestros modos de hablar y ni que hablar en los informes, ¿está? Digo, ni que hablar en los boletines, en los lugares esos donde hay para escribir, donde dice, seguimos trabajando, o se destaca, o conté, sí, sí, o todos esos lugares son, digo, para hacernos una fiesta, ¿no?, una fiesta en el sentido de poder pensar y reflexionar, ¿eh?, digo, de poder revisar nuestras prácticas desde ese lugar, digo, me parece que es un ejercicio como interesantísimo. Entonces, justamente esa idea de lo normal, ¿no?, de que hay algo que es normal, ¿no?, se instituye ahí separando las excepciones que atentan contra las nociones de perfectibilidad respecto del sujeto y de progreso respecto de la civilización, ¿ah? O sea, históricamente, históricamente, hay un tiempo, ahí que es el tiempo de la modernidad, el tiempo de la ciencia, ¿no?, que es el tiempo en el que se instalan estas ideas, estas dos ideas, la de perfectibilidad respecto del sujeto humano y la de progreso respecto de la civilización. Estas dos ideas son ideas históricas, ¿está? No, no es que estuvieron siempre ubicadas respecto del devenir humano o el devenir de las civilizaciones, ¿está? Estas ideas se imponen en la modernidad. En el momento en el que se impone la idea de perfectibilidad, ¿no?, de que cada vez podemos ser mejores, mejores cognitivamente, ¿no?, producir más, hacer más, pensar más, razonar más, conocer más, ¿no?, acercarnos a, acercarnos y capturar, atrapar la verdad. En la medida en que esa idea empieza a tomar fuerza, aparecen una cantidad de sujetos que empiezan a oponerse a esto, empiezan a ser peligrosos a esa idea de perfectibilidad, empiezan a atentar contra la idea de perfectibilidad, ¿no? Esos sujetos son los que se separan, ¿no? Esos sujetos es a los que hay que separar para que podamos ser cada vez más perfectos y podamos progresar. Esa es la idea, traducido al lenguaje escolar, esa es la idea de que la inclusión empobrece la educación. o esa es la idea de que si hay un chico que no entiende adentro del aula, la maestra se tiene que ocupar de él y desatiende al resto. Esa es la idea que hace, ¿no?, pensar de que se, otra idea que aparece en la escuela, otra frase, se empareja, ¿no?, para abajo, ¿no? Este, él se empareja para abajo, o que la presencia de sujetos, ¿no?, de estos que diferentes, ¿no?, introduce dentro del aula, ¿no?, una problemática que hace que aquellos que podrían alcanzar grados de perfectibilidad no lo logren, ¿no? O sea, son los sujetos que impiden, ¿no?, esos sujetos pensados diferentes que impiden o que hacen obstáculo a la perfectibilidad de aquellos que sí pueden, ¿no?, de los normales en ese caso, ¿no? Esta idea, esta idea, estas figuras de separación, bueno, pueden llegar a tener históricamente versiones muy crueles, hasta, bueno, la versión de la eugenesia, ¿no?, digo, hasta versiones altamente violentas, como eliminar, ¿no?, la figura de separación puede ser la eliminación de los sujetos. En una época altamente extendida, ¿no?, digo, cantidad de, bueno, hay enorme cantidad de películas en donde las prácticas de esterilización de mujeres para que no, este, esa raza o esos sujetos, ¿no?, no se reprodujeran. Ahora, sin llegar a esos extremos violentos hoy, porque, digo, porque hoy hablar de esterilizar mujeres o de eugenesia, digo, no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en general, o por lo menos en nuestro contexto, ¿no?, pero las figuras de separación continúan porque la idea de perfectibilidad, ¿no?, y la idea de progreso vinieron para quedarse, se quedaron, ¿no? Hay un texto de Sardel que dice, dice, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿ah?, pero la idea de progreso quedó, ¿ah?, la idea de progreso quedó. Entonces, bien, no es que tengamos que pensar que hacemos con la eugenesia, pero sí pensar que hacemos con las figuras de separación. Y lo que tenemos que ubicar entonces es ahí, en este contexto, es que la escuela especial empieza a recibir, ¿no?, empieza a ubicarse, ¿no?, como esto también, como una figura de separación, ¿ah?, como una figura, ¿no?, que ubica allí, bueno, a dónde deben estar aquellos sujetos que impiden que otros, que si estuvieran junto a otros, impedirían su desarrollo, impedirían su proceso de aprendizaje, harían obstáculo al proceso de aprendizaje, ¿está? Digo, ahí, ¿sí?, ¿cómo?, no, para nada. Es ahí, ¿no?, donde tenemos que empezar a pensarnos, me parece que es ahí donde tenemos que empezar a ubicarnos, ¿no?, en el lugar, en la función, ¿está?, y por eso ahí la invitación es, acá, pensemos de nuevo, ¿está?, volvamos a revisar, volvamos a revisar, pensar de nuevo no quiere decir destituir lo que tenemos, no quiere decir quememos los libros, no quiere decir nada sirve, no quiere decir destruyamos lo que tenemos, ¿cómo? No, no, no hay que quemar nada, no hay que destituir, digo, no. No, se trata de volver a pensar, que decir, volver a pensar es volver a pensarnos, ¿ah?, es volver a pensarnos, este, en este punto, es decir, insubordinarnos, ¿no?, a la visión, ¿está?, este, que se convirtió en sentido común. Nadie pregunta, cuando uno dice normal o anormal, nadie pregunta de qué estás hablando, ¿no?, no. Eso son ideas que han pasado al sentido común, ¿no?, y que lo dan por sentado, lo dan por natural, ¿no?, no hay una discusión acerca de la idea de normalidad o la idea de anormalidad. Y junto a esto ubico, ¿eh?, la idea de diferencia. ¿Qué quiere decir diferencia, no? Digo, porque, insisto, puede ser que el término normal no sea un término que utilicemos cotidianamente en la escuela, porque es un término que nos resulta hoy quizás chocante, pero decimos diferencia, decimos brecha, decimos esperable, y es exactamente lo mismo, ¿ah? Son otras formas de nombrar aquello que es normal y lo que no lo es, y lo que es anormal. Entonces, revisar esto, repensar, ¿no?, estas ideas, repensar estas... y repensar las prácticas que de ahí van emergiendo. Porque de estas ideas emergen prácticas. Unas de esas prácticas tienen que ver con dispositivos, ¿no?, que se ponen en marcha para que estos sujetos, ¿no?, dichos diferentes, se acerquen a lo común, ¿no? Pasen a constituir, pasen a hacer como lo común es lo que se espera, ¿no? Pasen a hacer como se espera, pasen a pensar como se espera, a actuar como se espera. Y esos dispositivos son dispositivos que hoy están en marcha, ¿no?, que se llaman maestras integradoras, acompañantes terapéuticos, se llaman adecuaciones curriculares, se llaman proyectos pedagógicos individuales. Bueno, todos esos son nombres, ¿no?, modos de nombrar, ¿no?, a estos... a esta idea de que hacer que alguien, ¿no?, pensado como diferente pueda... A ver, esa idea de que incluir tiene que ver con que alguien haga lo mismo, pero de otra manera, ¿no?, ¿no?, que hay como mucho esa idea de que se trata de lo mismo, pero lo hace de otro modo, ¿no?, que es un engaño absolutamente, es una ilusión, ¿no?, pero es el modo en el que esa diferencia se hace soportable, se hace tolerable, ¿no? Aparece ahí la figura de la tolerancia, ¿no?, de poder tolerar a ese que es diferente y que no es como debiera ser, que es muy distinto, o directamente se opone a la idea de pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo, ¿no?, que se opone ahí a la idea de pluralidad. Entonces, todos esos, dijimos, todos esos sujetos que antes configuraban grupos separados, entonces eran, no sé, niños abandonados, locos, ciegos, arnosos, deficientes mentales, todos esos, ¿no?, de pronto pasan a configurar un peligro para la perfectividad, un riesgo para el progreso, ¿no?, y pasan entonces a unificarse, a formar un solo grupo, ¿no?, porque es el grupo de los que atentan contra esa idea de, o contra la posibilidad del progreso y de la perfectividad, ¿no?, y además es cuando justamente el riesgo aparece en que las políticas sociales los hagan proliferar, ¿no?, si hay políticas sociales que hacen que esos grupos sobrevivan y es más, se expandan, ¿no?, aumenta ahí el riesgo y el peligro. Entonces, la idea de progreso, la idea de perfectibilidad, conlleva la idea de, no solo de separación, sino de disminución, ¿no?, o de, no solo la idea de segregación, sino también de desaparición de esos grupos considerados riesgosos para el progreso y la perfectibilidad. Entonces, acá, lo que tenemos hoy es que esta idea de normal y anormal funciona como un prejuicio, ¿no?, es una idea que se fija, ¿no?, y que entonces no se pone, no la cuestionamos, no la cuestionamos, no reflexionamos, no la ponemos a trabajar, a reflexionar acerca de ella. De nuevo, digo, por ahí no es exactamente la palabra normal y anormal, porque de hecho hoy en la escuela es difícil escuchar decir que ese niño es anormal, pero hoy anormal se ha sustituido por disléxido por disléxico, ADD, TGD, TEA, hiperquinético, este, o, no es para esta escuela, se ve que no, ¿no?, se ve que no, es de, es de, en esta, bueno, esas, esos, todos esos nombres son los que han reemplazado, son eufemismos, ¿no?, eufemismos que reemplazan a la idea de, este, anormal, ¿no?, digo, son nombres que hoy circulan y manejamos con absoluta tranquilidad, pero no solamente que circulan con absoluta tranquilidad, los pedimos, ¿no?, lo que suele ocurrir es no solamente que están, sino que los demandamos. Hoy lo que tenemos es, en algún punto, una escuela que ha sido colonizada por los discursos de salud, una escuela capturada por los discursos de salud, ¿no?, que demanda estos diagnósticos, demanda los diagnósticos. Hoy es la escuela la que demanda que los niños tengan algún nombre, que los nombre cuando no responden a la idea de perfectibilidad, ¿no?, ahí. Entonces, eso funciona como una idea fija, ¿no?, y es así que entonces lo que hacen es operar, ¿no?, se proyectan ahí, ¿no?, en relación, esto que heredamos, este saber que heredamos, ¿no?, sin saber que lo heredamos, porque llegamos a creer que eso es natural, está allí y pertenece a los sujetos. Olvidamos que la idea de normal y anormal se gesta históricamente, ¿está?, olvidamos que hubo un momento en el que esto no acontecía. Olvidamos, por ejemplo, que la escuela en algún momento no agrupaba por edades, ¿está?, olvidamos que en el momento en el que se agrupa por edad y los grupos etarios pasan a mandar en la escuela, entonces aparece el problema de la sobredad, ¿está?, creemos que la sobredad, ¿no?, es algo que le pasa a los chicos y nos olvidamos que esto lo produce la escuela con su organización, esa es una condición escolar, ¿está?, que provoca esta problemática, los agrupamientos fijos son un problema, la escuela reproduce todo el tiempo esto y fagocita, llega en algún punto, fagocita todo aquello que se propone para romper con esa idea. Por ejemplo, el dispositivo de promoción acompañada, ¿no?, que implica reagrupamientos o que implica agrupamientos flexibles, ¿no?, queda absorbido por el conocimiento pedagógico por defecto, o sea, queda asimilado a lo que ya está, ¿no?, y no puede la escuela sostener que haya chicos que en un momento estén en un grupo o en otro momento estén en otro, o que los grupos se reagrupen, ¿no?, y que funcionen en formas de reagrupamientos durante la mañana, durante la tarde, durante el día, durante semestres, durante trimestres, trimestres, semanas, ¿está? Digo, esa idea de agrupamientos flexibles, que es lo que introduce la idea de promoción acompañada, ¿sí? Esa idea de agrupamientos flexibles es una idea que la escuela rechaza, ¿no?, rechaza, 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 ¿está? Este, que no puede, no es tomada, no es tomada, se reproducen, ¿no?, los circuitos, la escuela se reproduce. A ver, ahí tenemos que pensar un poco cuál es la problemática, por qué ocurre esto, ¿eh? Porque el riesgo es que eso quede a cuenta de los docentes de manera individual, o quede a cuenta de las escuelas de manera individual, ¿está? Lo que tenemos que pensar un poco es también qué es lo que pasa con esas políticas públicas, ¿no?, o con esas disposiciones, o más, digo, debemos pensar si esas disposiciones responden a políticas públicas o a qué, ¿no?, a qué están destinadas, digo, el modo de implementación de todas esas reglamentaciones, digo, es algo que tenemos que pensar, repensar, sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿está? Bien, entonces, volvemos a esta idea con la que comenzamos, ¿sí? La idea con la que comenzamos, cuando yo dije, bueno, vamos a pensar acá en términos de las condiciones subjetivas individuales de cada uno de los sujetos, en términos de cada uno de los sujetos, en términos de condiciones estructurales, pero lo que pone en relación a estas dos, lo que pone en relación a lo estructural con las condiciones individuales subjetivas, biográficas, o el nombre que le quieran poner, ¿está?, es las condiciones escolares institucionales, ¿está? Bueno, este es el constructo teórico, ¿no?, de la idea de trayectoria escolar, ¿está?, la idea de trayectoria escolar se apoya o se sostiene en esta construcción, o se sostiene en la idea de poder pensar que la problemática no tiene que ver con lo social exclusivamente, no podemos pensarla solo desde lo histórico, político y social, ¿no?, la problemática que tiene que ver con el aprendizaje escolar, no la podemos pensar desde acá solamente, no la podemos pensar del lado del sujeto individual que tiene problemas, ¿no?, no la podemos pensar, sino que estas dos condiciones, estas dos dimensiones, las tenemos que relacionar, y se relacionan acá, cuando pensamos en las condiciones escolares institucionales, ahí estas dos entran en juego, acá es que entran en juego, bueno, esa es la idea de trayectoria escolar, ¿ah?, la trayectoria escolar no es la trayectoria individual de un sujeto, porque si la idea de trayectoria se reduce a esto que muchas veces pasa y se piensa solo de este lado, ¿no?, como la trayectoria es del niño, de la niña, ¿no?, digo, pierde este constructo, pierde toda su potencia, la potencia que tiene el constructo trayectoria es que pone en juego estas dos condiciones al ponernos a pensar, al hacernos reflexionar, ¿no?, sobre las condiciones escolares institucionales, que son locales, ¿ah?, que son locales, ahí. Entonces, esa idea, esa idea de trayectoria es la que nos va a permitir pensar acerca de las condiciones escolares locales, ¿no?, de cada escuela, en cada situación y en cada momento, ¿está?, que a veces hacen que la condición de un chico devenga un problema o aún la imposibilidad de aprender, ¿no?, esa condición hace que sea imposible aprender. Voy a tomar un recorte de un recorte que hace muy poquito fue una situación que estuvimos trabajando en una provincia en el norte de una muchacha de la escuela secundaria. Digo, y para poder pensar acá, en estos términos, ¿sí?, digo, ubico condiciones subjetivas, ¿no?, es decir, una jovencita, una jovencita de 12, 13 años, ¿sí?, que había terminado su sexto grado y empieza en una escuela secundaria, que terminó la escuela, bueno, con algunas dificultades y con algo, a ver, yo desde su condición ahí particular podría decir, es una muchachita que tiene dificultades para poder comprender, ¿sí?, que tiene dificultades para acceder a la lengua escrita, que durante su... de venir por la escuela primaria fue como muy accidentado, ¿sí?, fue mucho lo que no fue demasiado, ¿no?, el tiempo que no fue a la escuela. Es una muchachita que, desde el punto de vista de su desarrollo psicomotorico y práctico, no tiene... tiene como un... un... un desenvolvimiento absolutamente convencional, ¿sí?, es una muchachita que es reflexiva, que puede pensar a pesar de las dificultades que aparecen respecto de su sistema de pensamiento, en ese borde ella puede reflexionar acerca de, puede pensar acerca de lo que le pasa, está interesada por ir a la escuela. En términos de, y algo en relación a su historia, es una chica cuya mamá murió cuando ella era chiquita, tenía, no sé, dos años, una cosa por el estilo, dos, tres años y que convive con su papá y con un hermano mayor, bueno, que ambos en una situación de cierta pobreza, pero no de indigencia, los dos trabajan haciendo changas. En cuanto a las condiciones, ahí estoy ubicando algo de las condiciones sociales estructurales, ¿está? Es padre con estudios primarios incompletos, ya no terminó la escuela primaria, un hermano varón que terminó la escuela primaria, pero que enseguida se puso a trabajar, ¿está? Viven en condiciones, es una población semirural y consideran estos dos señores, el hermano y el papá, que las mujeres no tienen que ir a la escuela, ¿no? Que está, ella está, esta chica está para limpiarles la ropa, limpiar la casa y que para que cuando ellos lleguen la comida esté lista. Entonces, en ese contexto es que, vamos a ponerle María, ¿está? Falta permanentemente a la escuela, falta muchísimo a la escuela, ¿está? Falta porque ese día había mucha ropa para limpiar, porque ese día llovió y entonces no se había secado la ropa y tenía que hacer no sé qué para que se secara y no sé cuánto, porque la comida no sé qué o porque no habían podido comprar la comida porque tenía que ir a no sé dónde y entonces al otro día tuvo que ir porque el día anterior el camino no estaba. En esas condiciones es que María falta a la escuela. Hay una condición, una de las condiciones escolares, ¿no? Es la presencialidad. Hay algo de la presencia, ¿no? Del sujeto dentro de la escuela que hace que sea o no sea alumno, ¿no? De hecho hay escuelas que dicen, bueno, si no viene no es mi alumno, ¿no? Si no está no hay alumno, ¿no? El cuerpo presente, ¿no? De ahí las alumnas y los alumnos a la escuela es una condición escolar institucional. Ahora, no es necesaria, o sea, no es que esto tenga un carácter de necesidad, ¿no? De hecho, lo que empiezan a hacer en la escuela en donde ella va es a flexibilizar el tema de la asistencia. Lo flexibilizan. ¿Qué quiere decir que lo flexibilizan? Bueno, quiere decir que no le ponen las ausencias cuando está ausente, porque si le pusieran la ausencia cada vez que está ausente, pasa eso que ocurre en el sistema y que es quedar libre, ¿no? Queda afuera del sistema. Entonces, hay una regulación del sistema que la escuela, la escuela, la escuela, ¿no? Puede flexibilizar, lo flexibiliza. Ahora, digo, bueno, ¿de qué manera lo flexibiliza? Y sí, es produciendo una desobediencia. Ahí hay una desobediencia respecto de lo que la escuela hace. La escuela no destituye al sistema, ¿eh? No es que le pone una bomba al sistema educativo, ¿no? Pero ahí, en esa desobediencia, hay un cuestionamiento a una normativa que deja afuera, que excluye a una cantidad de alumnas y alumnos. Cuando a María le empiezan a permitir, le empiezan a dar trabajos para que haga, para que entregue, para que los traiga el otro día, empiezan a ocuparse de que haya compañeros que copien para ella, ¿sí? Y que le den lo que hicieron y que se ocupen de compartir actividades que hicieron, ¿está? En la escuela, en los días que ella no fue. Cuando empiezan... Cuando empiezan a armar espacios de trabajos grupales en los que ella puede participar de alguna manera, ¿está? Eso, eso, ¿no? Acá, fíjense cómo, cuando empezamos a ver las condiciones escolares, institucionales, ¿no? Ahí queda anudada la condición particular de María con las condiciones sociales estructurales, ¿está? Y ahí es donde podemos pensar si estas condiciones institucionales, ¿no? Pueden modificarse o no y en qué sentido para dar lugar a qué, para hacer qué, para hacer que esta condición subjetiva no debenga imposibilidad de aprender. ¿No? Cuando la escuela hace eso, cuando la escuela produce ese cambio, ¿no? Cuando la escuela dice, bueno, es posible pensar en otros modos de ser y de estar, en otros modos de aprender, esas condiciones subjetivas dejan de ser un obstáculo para la posibilidad de aprender de María. Esas condiciones estructurales y sociales dejan de ser un obstáculo, ¿no? Para el aprendizaje de María y permiten, ¿no? Que ella continúe en la escuela. Bueno, esta es una práctica inclusiva. Uno de los problemas que yo creo que tenemos, y para mí es uno de los problemas más serios, es que, a ver, les digo, ¿qué pasó cuando yo estaba trabajando con esto? Y lo primero que digo es, bueno, pero acá esto es una experiencia, ¿no? que tiene que ver con la inclusión educativa, que es, pero altamente, a ver, rica, ¿no? Y que tiene que poder, de alguna manera, transmitirse. Lo primero que aparece es, pero bueno, pero esto es algo que nosotros hacemos y que lo hacemos todo el tiempo con nuestros alumnos. Bueno, ¿qué vamos a transmitir? La idea es, ¿qué vamos a transmitir? Que no le pusimos una falta. Los docentes no pueden poner en valor, ¿no? Sus prácticas, las prácticas inclusivas, no las reconocen, ¿no? No las reconocen, no las pueden ubicar en términos de, no las pueden valorar en términos de prácticas inclusivas dignas, ¿no? De ser conceptualizadas inclusivas y transmitidas y comunicadas, ¿no? Permanecen como ahí, con un valor puramente local. Y que sean locales, ¿está? Y de bajo, si quieren, es de bajo alcance, de bajo alcance en el sentido de la cantidad de sujetos a las que, a las que se llega, ¿está? Son prácticas de bajo alcance, por supuesto que son prácticas de bajo alcance. Y son locales, absolutamente locales, porque ahí se configuran al interior de las prácticas escolares locales. Pero eso no las hace menos valorables, menos transmisibles, ni menos comunicables, ni menos conceptualizables. ¿Ah? Digo, si la escuela y si los docentes pudieran empezar a conceptualizar sus prácticas y a transmitirlas, a generalizarlas y transmitirlas, a ver, creo que hoy la educación estaría en otro lugar. Creo que hoy la educación estaría en otro lugar. Yo creo que gran parte, ¿no? de, a ver, cierto consenso social acerca de, ¿no? La caída de la escuela, ¿no? Lo mal que funciona la escuela, lo mal que está la educación, ¿no? La mala formación que tienen los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con que los saberes que la escuela produce, los saberes que los docentes producen al interior de sus prácticas no son retomados. Se pierden, absolutamente se pierden, ¿no? Quedan absolutamente perdidos y entonces no reconocidos, no transmitidos, nadie se entera. O sea, nadie se entera de que esto pasó en un pueblito de salta, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Queda, este, queda perdido. Pero perdido no solamente para el resto, para ellos mismos, ¿eh? Para los mismos que lo producen se pierde. Aquellos mismos que lo producen desconocen lo que están produciendo y el valor de lo que están produciendo. Bien, entonces, esta idea, lo que nos va a permitir o lo que nos tiene que permitir es indagar o preguntar o, este, interrogar a las condiciones escolares, ¿no? Vamos a interrogar a las condiciones escolares. Y la primer condición escolar que tenemos que, interrogar, es la de el principio de homogeneización, ¿está? Ese principio de homogeneización que también creemos que porque lo criticamos lo superamos, ¿no? Creemos que porque hablamos de, este, que no hay que homogeneizar y que, este, y porque decimos aulas heterogéneas y etcétera, etcétera, suponemos que esto lo hemos superado. Y sin embargo, reaparece todo el tiempo nuestras prácticas. Otra vez digo, ¿cómo reaparece? Bueno, reaparece bajo la forma de el proyecto pedagógico individual, este, acompañantes pedagógicos no docentes, acompañantes terapéuticos, maestros integradoras, ¿no? Etcétera, 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 que atienden solo a los sujetos, ¿no? Digo, todos dispositivos, ¿no? Que se ponen al servicio de que, de que ese chico haga lo que no puede hacer y no al servicio de modificar las condiciones escolares. Eso estoy diciendo, ¿está? No estoy diciendo que no haya que armar proyectos ni que no haya que tener maestras integradoras o acompañantes. Lo que estoy diciendo es que lo problemático es que todos esos dispositivos estén abocados a modificar a ese sujeto. se destinen al sujeto y no a las condiciones escolares, ¿está? No, no se destinen a producir cambios en las condiciones escolares que hacen que la condición de ese sujeto sea un problema. ¿Está? Claro, claro, lo que es exactamente, se problematiza al sujeto y no a la institución, y no a la práctica de enseñanza, y no a las condiciones de enseñanza. Eso es lo que estoy intentando ubicar. Y ese principio de homogeneización, que suponemos que, a ver, digo, suponemos, ¿saben qué? Suponemos casi como que con las críticas se desarma, que basta con criticarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que lo criticamos, todos y todas en algún momento hemos hablado mal de la homogeneización, ¿no? Ahora, suponemos que con eso ya está, lo hemos desarmado. No hay nada que se desarme por la crítica, ¿no? La crítica no desarma, hace falta ahí un acto, ¿no? Hace falta pasar a las prácticas. Yo digo, basta de diagnósticos del mal. El diagnóstico del mal ya lo tenemos, ¿no? No se trata de, el diagnóstico ya lo conocemos. Ya sabemos que la escuela padece de homogeneización. Ya sabemos que, en todo caso, ese es su problema. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Y si cada una de las acciones que estamos tomando en este momento no apunta a sostener eso, ¿no? Yo digo, la misma idea de proyectos pedagógicos individuales, ¿no? La misma idea de individual, que ahora fue mirando, es re loco, ¿no? Porque después se sostienen las siglas, pero cambian las palabras. Entonces, las circulares, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, viraron, siguen hablando de PPI, pero ahora en lugar de ser proyecto pedagógico individual, es proyecto pedagógico de inclusión. Entonces, la I pasó de decir individual a ser inclusión. Pero después todo el resto no cambió nada. Solo el nombre. Pero todo lo que decía en la disposición acerca de cómo se elaboraba, qué se hacía, cómo funcionaba, todo eso, nada cambió. Porque yo entiendo que el nombre cambia porque hay algo que se modificó. Pero no se modificó nada. No se modificó nada. Solamente el nombre de eso, ¿no? Y el nombre, el que sea individual, ya está hablando, ya nos está diciendo, ¿no? Que ese proyecto, ¿para qué está ahí ese proyecto? Para que nada del sistema de enseñanza cambie. Ese proyecto individual está ahí para hacer que todo el resto permanezca tal cual está. Por eso, hoy, a partir, hoy, hoy digo, hoy podemos decir desde los años 90, ¿no? Desde los años 90, la inclusión es inclusión al sistema. No hay nada fuera del sistema. Y ahora lo digo en términos generales, ¿no? El sistema es todo. Entonces, la inclusión es inclusión al sistema. Es decir, inclusión al sistema quiere decir el sistema no se toca. Y entonces, esa es la disyuntiva en la que está hoy la escuela. ¿Cómo hacer para incluir? ¿Cómo hacer para devenir inclusiva sin cambiar nada? Eso es lo que le estamos pidiendo hoy a la escuela. Incluí, pero el sistema no lo toques. Dejá todo como está. Con lo cual, lo que le estoy pidiendo a la escuela es que proliferen, y eso es lo que está ocurriendo, los dispositivos que funcionan individualmente para que haya chicos que puedan estar adentro, entre comillas, del sistema. ¿Está? Adentro del sistema. Bueno, eso es lo que estamos... En esa problemática está hoy la escuela. En esa problemática está hoy la escuela. Si uno piensa, la escuela está haciendo lo que le están pidiendo, ¿eh? Hoy la escuela está cumpliendo obedientemente con ese mandato. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace la escuela para desobedecer, de alguna manera, cuestionar ese mandato? Ese mandato que viene no solamente del sistema educativo, sino de la comunidad toda. ¿Por qué digo de la comunidad toda? Porque la comunidad los quiere normales. Entonces, dirá, ¿cómo hacemos cuando el mundo los quiere normales? ¿Cómo hacemos? Bueno, digo, la respuesta es esta que dio la escuela de Salta. Digo, esa es la respuesta. La respuesta es así de chiquitita, así de chiquitita, que así de chiquitita es toda la vida de María. Esa respuesta, así de pequeñita, ínfima, ¿no? Que parece nada. Solamente me dijo, me dijo la I, la vice-director, pero si solamente no le pusimos ausente. Lo único que hicimos fue no ponerle un ausente. O ponerle presente cuando ella viene, busca trabajos y se lleva trabajos, y le ponemos presente, ¿no? Y dice, bueno, sí, lo único que estamos haciendo es eso. Eso es toda la vida de María. Bueno, esa es la respuesta. La respuesta no es desarmar el sistema, porque eso no lo podemos hacer, ¿no? No es nuestra responsabilidad. Pero eso sí es responsabilidad de la escuela, ¿no? Ahí hay, a ver, es responsabilidad de la escuela porque hay alguien que se hace responsable, ¿eh? Hay un adulto ahí, ¿no? Que se hace responsable de María como alumna de esa escuela, ¿está? Ese principio de homogeneización funciona de tres maneras diferentes. Funciona como meta del trabajo escolar, ¿está? Que ahí es, bueno, queremos que todos lleguen al mismo lugar, ¿no? ¿Cómo hacemos si...? Bueno, y eso se traduce, gente, en cosas tan, desde tan absurdas como hay que escribir cursiva en segundo grado, ¿no? Desde cosas tan ridículas como esas, ¿no? Hasta otras que pueden parecer más significativas, pero que nunca son pensadas en términos de cada uno de los sujetos, sino que son pensadas en términos generales. Porque yo puedo decir, a ver, yo puedo decir, ¿cuál es la meta del trabajo escolar? Y la meta del trabajo escolar a la que no puedo renunciar de ninguna manera. La meta a la que no puedo renunciar es que cada uno aprenda todo lo que pueda ser capaz. Nada menos, nada menos. A eso no puedo renunciar. A eso sí que no puedo renunciar. No puedo renunciar a la función educadora de la escuela. A eso no puedo renunciar. Ahora, cuando yo digo que cada uno aprenda todo lo que pueda ser capaz, ahí la idea de capacidad, que yo estoy pensando, no es una condición del sujeto. No pienso la capacidad en términos relacionales. Soy responsable también de esa capacidad. María es capaz de entregar los trabajos porque la escuela le propone esa posibilidad de traerlos de su casa. Entonces, la capacidad de María no es una capacidad en sí, no está en sí misma. Es un término, o lo estoy pensando en términos relacionales. Esa capacidad tiene que ver con la propuesta que yo le haga. Es ahí. La capacidad no está adentro de los sujetos. No sale de las cabezas. La capacidad se construye entre. Está ahí, en el entre. La capacidad emerge del encuentro. Y cuando hay un adulto que tiene ahí la posibilidad de encontrarse con ese otro, de producir, ahí hay una disparidad. Digo, hay un adulto que tiene una responsabilidad diferente de la responsabilidad de ese niño o ese joven. ¿Vos querías decir algo? ¿Cómo? Digo, dices, a que cada uno aprenda todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Exactamente. Y vos decís que incluirnos. Nos incluimos. Porque ahí también, en todo caso, vamos aprendiendo de ese encuentro con el otro. Aprendiendo también respecto de esas propuestas, de cómo pensar. Y claro que ahí hay que pensar, a ver, ahí es imposible cuando entramos en las prácticas de enseñanza, es imposible pensar esto si nos olvidamos de la matemática, si nos olvidamos de la lectura, si nos olvidamos de la escritura, ¿no? Si nos olvidamos de la didáctica, ahí hay que hacer un trabajo que tiene que ver con los contenidos. Porque la otra gran cuestión es que no se trata de que vayan a la escuela, se trata de que aprendan en la escuela. No se trata de ir a la escuela, no se trata de estar adentro de la escuela, se trata de aprender, se trata de, la escuela ahí tiene que ver con estos contenidos que son la matemática, la lectura, la escritura, la historia, la geografía. Digo, olvidarse de eso, digo, ahí es producir un desamparo respecto de esos sujetos, ¿verdad? Claro, sí, sí, no es un edificio, ¿no? La escuela no es un edificio, lo que menos es la escuela es un edificio, ¿no? Ahí son la transmisión de esas marcas de la cultura que hace que esos sujetos ingresen, ¿no? En la comunidad de una manera diferente, disponiendo de recursos simbólicos para tomar decisiones, ¿ah? Para tomar decisiones, sí. Pero ahí, después de, a la pregunta, ¿cuál es la meta del trabajo popular? Hay docentes que responden, que aprendan los contenidos mínimos, aunque sea para pasar. A ver, ¿qué es lo que vos reflexionás sobre eso? Que ahí lo que se ha puesto, o sea, vuelvo a esto de... Ayer, el docente se siente con esta presión, como con esta responsabilidad la traslada, digamos, a esta sensación de ser mirado, de ser evaluado, en función de que es el responsable de dar cuenta que el otro aprendió. Y aprendió estos contenidos que me están diciendo. Totalmente, sí, 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 sí. A ver, totalmente. Porque ahí después viene el tema de la... ¿Dónde queda el docente? Sí. ¿Dónde queda el docente? Bueno. ¿Dónde queda el docente? Porque ahí viene el tema también de la acreditación y etcétera, etcétera, porque la escuela acredita y ta, 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 ta. A ver, eso que vos estás diciendo es una trampa, es una trampa mortal en la que está la escuela y están los maestros y maestras. A ver, digo, la inclusión o pensar en una educación inclusiva es imposible o, mejor dicho, no será posible a no ser que pensemos que la meta del trabajo escolar no es que todos hagan lo mismo. La educación inclusiva no es posible si no pensamos que hay sujetos que van a terminar la escuela, y lo voy a decir así brutalmente, sin leer, sin escribir, sin sumar y sin restar. Es imposible. O sea, si no reconocemos eso como una posibilidad, no hay educación inclusiva. No hay ninguna educación inclusiva. Digo, si no podemos pensar que hay condiciones particulares, que hay condiciones subjetivas, que hay condiciones individuales, que van a hacer que ese sujeto no va a leer convencionalmente, pero que a lo mejor, a ver, podrá. Y entonces digo, ¿cuáles son las posibilidades? Y bueno, las posibilidades son, empecemos, una, que otro le lea, ¿está? Dos, que otro no solamente le lea, que le lea y que le explique. ¿Sí? Dos, tres. No solamente que le lea y le explique. Que le lea, que le explique, pero que además ese texto sea acotado o modificado o acortado. O que le lea y que le explique y que además le muestre imágenes. O que le lea, que le explique, le muestre imágenes y lo represente. O que además vea alguna imagen, película, video que tenga que ver con ese texto para que pueda acceder. O que de ese texto le transmita cuestiones básicas que tienen que ver con su vida cotidiana. ¿Sí? O qué, o qué, o qué, o qué. Y lo que ustedes quieran, ¿eh? Digo, bueno, si el texto es un texto de, no sé, de educación ciudadana, de formación ciudadana, ¿no? Y tengo que pensar que ese sujeto, no sé, tiene que votar algún día. O sea, pensaré alguna estrategia que haga, que pueda decidir en función de su vida y de sus necesidades. ¿Cómo puede elegir o cómo puede decidir, no? En función de su propia vida, ¿no? De su propia, este, de su propio modo de vivir, de su contexto, ¿no? De lo que le conviene. ¿Cómo va a poder hacer? Bueno, eso sería la lectura para ese sujeto. O la lectura puede ser leer las escenas, leer al otro. O leer el cartel. O puedo pensarlo de otra manera. Leer puede ser leer la calle para poder saber en qué calle estoy. Y eso, la lectura puede pasar a ser reconocimiento de, ¿no? En términos de lectura de etiqueta, lectura de imágenes, ¿no? Lectura de, este, los, los, no sé, si voy a ir a hacer las compras, a lo mejor tengo que poder leer qué voy a comprar. O sea, reconocer los paquetes de lo que... ¿Qué es la lectura para ese sujeto? Digo, eso es lo que... Y miren, podemos pasar toda la mañana siguiendo y pensando alternativas de lectura. De lectura de instrucciones, de lectura de imágenes, de lectura de carteles, de lectura de lo que fuere. De lectura, por eso digo, de la situación, de lectura de climas, de lectura de la cara del otro. De lectura, podemos pensar millones de cuestiones que tengan que ver con la lectura, con los textos, con la narrativa, con lo instructivo, con lo explicativo. Toda la mañana, ¿eh? Podemos estar armando y diversificando propuestas educativas que tengan que ver con eso. No. Y eso, eso se arma, eso se arma no para cada uno, se arma en general. ¿Está? Se arma para todo. Ahora, yo tengo que poder cambiar las condiciones. Por eso digo, cuando una maestra dice, bueno, en lugar de darle el texto a un chico para que se lo lleve a la casa y se lo lea la mamá o la maestra particular, lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer acá en grupo cada uno. Y la maestra decide anticipar el texto para todos los chicos, ¿no? Para absolutamente todos, pero que además cada grupo va a tener que hacer que todos lo entiendan. Y entonces, entro al aula y me encuentro con que ese grupo le está dramatizando a otros dos porque no entendían una parte y les está mostrando lo que quería decir la esclavitud. Y no, no era eso, era sobre la revolución francesa. Era qué quería decir esto de la igualdad y los derechos y qué sé yo, está haciéndole una dramatización a otros que no podían, no entendían algunos conceptos. Y que en el otro están haciendo mapas conceptuales también para explicar. Y en el otro están haciendo dibujos para que todos entiendan de qué es el lugar. Y en el otro estaban discutiendo acaloradamente acerca de las consecuencias de la revolución francesa. Yo pensaba en la complejidad de cada situación porque, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con el derecho a la educación? O sea, con el rol de la justicia. Y cuando a veces interviene la justicia, la familia se ofende y bueno, entonces no la llevo más a la escuela. Y se arma, digamos, un entramado súper complejo para... El tipo de la justicia. Claro, por ejemplo, en el caso de María, que dijéramos, bueno, se está pidiendo a una niña que se convierta en adulto, que cumpla las funciones de un adulto y se le está vulnerando su derecho a la educación, a que pueda acceder a la escuela porque la familia quiere que trabaje en la casa, ¿no? Bueno, entonces supongamos, se llama a la Defensoría al niño o niña adolescente y se le pide su intervención. Y capaz que el papá se enoja porque la escuela lo traicionó, digamos, y convocó a la justicia y entonces no la manda más. O sea, lo que voy es cómo se vuelve un entramado complejo, claro, o le pega. O sea, cómo una situación realmente es compleja de abordar desde los distintos puntos de vista. No sé si se entiende. Sí, lo entiendo. A ver, lo que yo creo ahí es que cuando uno termina acudiendo a la burocracia, sonamos. Si la salida de la escuela va a ser hacer denuncias, listo, cerremos la puerta y vayamos a hacer otra cosa. Esa no es la salida. Esa es una salida administrativa. La mayoría de las veces, gente, y otra vez voy a ser así muy brutal, ¿está? La mayoría de las veces que la escuela hace denuncias y presentaciones, lo hace para desligar su responsabilidad. Porque si pasa tal cosa, entonces ya hicimos la denuncia. Entonces, ahí me parece que cuando yo digo responder como adultos responsables, un adulto responsable corre riesgos. Yo corro el riesgo de, asumo ese riesgo, ¿está? Asumo ese riesgo porque ahí hay un sujeto que me concierne, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Miren, si hay algo, una función, digo, ahí hay algo que es esto, la ética del concernimiento, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con la función docente. Cuando digo concernimiento, de nuevo, no estoy diciendo de manera individual, ¿eh? Yo no le pido a los docentes que individualmente se hagan cargo de, ¿no? Pero hay algo ahí de la función, ¿no? De la función de adultos y de la función que tiene que ver con las condiciones escolares institucionales en donde los docentes y la escuela se hace cargo de, porque ese sujeto le concierne, ¿está? No es el sujeto de la defensoría, no es el sujeto del servicio local, no es el sujeto de, es mi alumno, ¿está? Es mi alumno y en ese sentido me hago cargo. Entonces, ahí es donde digo, hay un... Ahora, lo que yo entiendo y que lo que vos estás trayendo y que está muy bien y que tiene que ver con la tensión que eso produce, ¿no? Digo, la tensión en la que están los docentes, hoy, hoy se las regalo, se las regalo porque están siempre en ese lugar, ¿eh?, permanentemente. Ahora, yo lo que les digo es que eso no es... Entonces, la tensión se puede ir resolviendo y no se puede resolver si no es comunitariamente, con otros, colaborativamente, con los que armamos trama al lado nuestro, ¿no? No se puede... Lo que no se... Se puede resolver, lo que no se puede es eliminar. Esa tensión no es hoy eliminable. No es hoy eliminable, por esto que yo dije antes, vos vas contra... Lo que estás haciendo es contracultural, va contra el sistema. Cuando yo digo, el sistema hoy es todo, ¿no? Hoy el discurso abarca todo, todo. No podés salirte, ¿no? Digo, ni aún... Digo, mire, hay una marca de ropa que es así como... ¿Conocés? Se llama desigual, ¿sí? Bueno, hasta de lo desigual hicimos una marca, digo yo, ¿entendés? O sea, el sistema, el discurso capitalista se deglute todo, se favocita todo, aún lo desigual, no puesto ahí en el lugar de producto a ser vendido y comprado, ¿no? Digo, ahí, se traga todo, se traga todo. Entonces, lo que vos haces es completamente contracultural, va contra el sistema. Entonces, ojo, porque lo que estoy diciendo no es que voy a poner ahí el cuerpo para que me destrocen. Lo que estoy diciendo es, son pequeñas desobediencias cotidianas, ¿no? Que no destituyen, que se tienen que configurar en el lazo con el otro, no pueden ser decisiones individuales, son decisiones escolares avaladas institucionalmente, son institucionales, se arman en el lazo con el otro, son pequeñas, de corto alcance, abarcan muy pocos sujetos, son locales, ¿está? Pero constituyen, ahí, representan la vida del otro. Allá alguien levantó la mano. Ah, dale. Con eso, trayendo, digamos, porque eres una compañera, ¿no? Buen día. El tema, trayendo lo que dijo la compañera, ¿sí? En las escuelas especiales hay equipos técnicos, en el cual, en los equipos técnicos hay asistentes sociales, psicólogos, y yo trayendo el caso que acaba de nombrar la compañera, me parece que también estaban vulnerando el derecho del niño, ¿no? Cuando estos padres no pueden participar en la educación de sus hijos, no pueden hacerse responsables, es más, se desdibujan y es como tener un niño más en el aula, cuando no podemos hacerlos partícipes de la integración de este niño. A eso creo que se refiere la pregunta de nuestra compañera, cuando al hablar y al plantear estos problemas de la vulneración de los derechos del niño, de ese sujeto en el cual es corrido, que ya participa en una educación especial, ¿sí? Y que son dejados por sus propios padres como un depósito, ¿sí? A eso creo que se refiere y creo que por eso recogimos a la justicia para que esos padres puedan participar y puedan hacerse responsables de la educación de sus hijos, de la educación integral de sus hijos. Bueno, yo lo que creo acá es que, a ver, yo digo, tenemos que, a ver, en términos generales te digo, y en términos muy, hasta si quieren, simbólicos, tenemos que salir del lugar de la acusación. Yo insisto, no es un buen lugar de la acusación. A ver, los padres también forman parte de un contexto y también han sido ellos vulnerados a sus propios derechos, ¿sí? Y siguen siéndolos. Entonces, me parece que si no pensamos en términos de cooperación, en términos del encuentro, en términos de una ética de la fraternidad, en términos del alojamiento, en términos de pensar qué es lo que la escuela puede hacer y la escuela especial en particular, ¿no? La educación especial en general y la escuela especial en particular para devenir depósito, ¿sí? Porque si la escuela deviene depósito, no podemos culpar de eso a los padres, ¿sí? Tenemos que pensar, digo, cuando uno piensa en términos relacionales, no puede dejar nunca más de pensar en términos relacionales. Y la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Qué estoy haciendo yo, no? ¿Qué hago yo para que esto cambie? ¿No? ¿Qué hago yo para que, a ver, en todo caso, ¿no? ¿Qué hago yo para que una escuela deje de funcionar al modo de depósito? Porque que la escuela funcione como depósito no es, a ver, no es el efecto directo de la posición de los padres. De ninguna manera es el efecto de la posición de los padres. Tiene que ver también con lo que nosotros hacemos. Ahora, yo entiendo lo que vos estás diciendo y por eso estoy diciendo que hay una tensión que es permanente, ¿sí? Que hay una tensión que no puede, no puede, no podemos eliminar la tensión. Pero hay algo que funciona, miren, entre la enumeración que hace, en algún momento, que hacen Flavia Terici y Ricardo Vaquero sobre lo que es el conocimiento pedagógico por defecto, dicen que uno de los males de que adolece la escuela ahí es los supuestos sobre la crianza, ¿no? Hay supuestos sobre la crianza que, de nuevo, convierten a algunos padres en malos padres y otros padres en buenos padres. Entonces, ahí, digo, hay que repensarlo, ¿eh? Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Digo, repensemos esto, repensemos qué es ser padre, qué es ser madre, qué es ser un adulto responsable, qué me toca a mí en relación, qué responsabilidad me toca en relación a esto. A ver, no quiere decir que finalmente decida hacer la presentación en el local, ¿no? O que no decida hacer la presentación en la defensoría, ¿está? No quiere decir que no lo haga, no quiere decir que no lo haga. Lo que quiero decir en congazo es que mi responsabilidad de ninguna manera termina ahí, ¿está? Es esto. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que te vuelvo a aprender en la pregunta, tal vez no la entienden de una forma correcta. Los encuentros y los reencuentros con el horno, ¿sí? Cuando se acabaron, cuando se terminaron, cuando viene ese chico, y más allá de la responsabilidad o del trabajo pedagógico que tengamos que hacer con ese niño, cuando ese niño viene golpeado, cuando ese niño viene mal alimentado, cuando ese niño está desprotegido, cuando ese niño es abusado desde todos los ámbitos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Miramos para el otro lado? No, no. ¿Eh? Cuando hay un equipo técnico en la escuela, a eso vamos. No, no. Cuando esos padres, cuando uno los convoca, cuando son ausentes, cuando no vienen, y cuando literalmente toman a esa escuela como un depósito, cuando esa escuela, por problemas de edilicio, no tienen clases, se enojan, ¿sí? Porque ya no existe el depósito. Cuando se desbrinda de toda responsabilidad y de educación de sus hijos, ¿qué hacemos? ¿Miramos para el costado? ¿Nos corremos? No, no, no. Es meternos en las otras condiciones, o sea, las condiciones subjetivas, las condiciones estructurales, es meternos mucho ahí y no en las condiciones institucionales que es donde somos actores y donde estamos jugando, ¿no? El acusar es, y vía de la modernidad, clasifica esto que dijiste vos de buenos padres y malos padres y nos posiciona cómodamente, porque qué bien trabajo con los hijos y las hijas de buenos padres y buenas madres y cómo no trabajo con los hijos y las hijas de los malos padres. Igual, igual insisto, ¿eh? No quiere decir que no haya que, lo que decía acá la compañera, que no haya que hacer una presentación o acudir. Pero eso es otra cosa, a ver, quiero decir, todo eso, toda la presentación y todo lo que quieran va por un lado, no me exime de mi responsabilidad, esto es lo que estoy diciendo. Todo eso se puede hacer, pero no se acaba ni ahí, ni empieza ni termina ahí tu responsabilidad, ¿está? Digo, eso es una parte, eso es una parte y tiene como un carril que es administrativo, técnico. Después está la función docente, ¿no? Que implica justamente hacerse cargo y hacerse responsable. Y hacerse responsable, ¿qué quiere decir? Ahí hacerse responsable es poder brindarle a ese sujeto todos los recursos simbólicos posibles para verselas con eso que le viene de afuera. Porque la escuela, yo creo que ahí la escuela tiene un rol central, porque la escuela le puede, es el único espacio de amparo que tiene ese sujeto, es el único espacio de amparo que tiene ese sujeto, ¿no? A veces la maestra, a veces un maestro o una maestra, es el único espacio de reconocimiento que tiene ese sujeto. Entonces, es ahí donde la función y el rol del docente se torna no importante, imprescindible, absolutamente central, ¿eh? Absolutamente central. Digo, el único punto donde yo ahí digo, cuidado con eso, porque eso no puede mirar, entonces no puedo hacer nada, eso estoy diciendo mal. Podés hacer millones de cosas, no, hacé la renuncia que quieras, pero hay otra cosa que es, eso es, como yo diría, en negativo, en positivo tenés, pero mil cosas para hacer con ese niño y brindarle en términos de educación, ¿eh? Cuando yo digo recursos simbólicos que amparen es los números, es las letras, es la plástica, es la educación física, es la música, es el dibujo, todo eso son recursos simbólicos que amparan y que permiten al sujeto salir de ese lugar. De hecho, creo que se maneja entre todos. Ese sujeto es en la escuela, es en el único espacio donde se pone subjetivar como persona. ¿Pero qué pasa cuando esas cuatro horas de educación y donde se pone subjetiva, donde se le da un lugar, un espacio, vuelve a su casa y... ¿qué pasa ahí? Sí, a ver, por eso digo, ahí hay condiciones macro, por eso yo decía, gente, las condiciones institucionales son las que anudan las condiciones subjetivas con las estructurales. Vos no podés cambiar las cuestiones estructurales, porque... No, no, pero es desde ahí, tu función, desde tu función, lo que podés hacer es de tu función, es tu lugar. Pareciera que antes de hablar del cambio de estructura a nivel institucional, hay que hablar de la estructura propia del docente, todo lo que uno puede empezar a desestructurar, a trabajar con sus propias matrices. A ver, ahí, por eso digo, esta cosa yo empecé en un momento hablando del binarismo y caemos todo el tiempo en esa cuestión, de lo binario, de lo bueno y de lo malo, de lo normal y lo no normal, de lo justo y de lo injusto. Me parece que en esos términos quedamos entrampados y no podemos corrernos de juzgar a los otros todo el tiempo, de armar una cuestión de juicio en relación a los otros. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad, por supuesto que, porque si no, lo que vos estás diciendo y señalando, y me parece que esto hay que ubicarlo, entras en complicidad, te transformás en cómplice. Entonces, me parece que lo que vos estás ahí señalando es, bueno, yo no puedo ahí, ¿no? Digo, hay un punto en donde la denuncia tiene un valor simbólico. La denuncia puede tener un valor simbólico. Me parece que eso también hay que ubicarlo. Digo, que la denuncia ahí pone y ubica una marca. Ahora, eso es un carril y el otro carril tiene que ver con, a pesar de, yo puedo hacer muchas cosas. Y otra vez, otra vez, ¿eh? Digo, esos chiquititos que vos hagas con ese niño puede cambiar su vida. Eso, lo mismo que dije recién de María, ¿no? Y del padre que dice que tiene que quedarse a lavar la ropa, que para eso es mujer, esa es la frase. Lo mismo es en esto que estás diciendo. Eso pequeñito, ¿no? Donde uno dice, bueno, me ocupo ahora de él y de enseñarle a dibujar, enseñarle cómo se hace un perrito o no sé qué, o cómo se... Eso puede hacer toda la vida un sujeto. Marca un destino. Porque el docente, cuando enseña, cuando enseña los contenidos escolares, no solamente transmite marcas de la cultura, sino que esas marcas de la cultura que transmite son recursos simbólicos que lo amparan frente a esa realidad devastadora de la que vos estás hablando. Justamente. Le permiten velar esa realidad devastadora, ¿no? Queda amparado en eso. ¿Vieron que a veces los chicos dicen, frente a situaciones de la casa, cuando... O me dice, bueno, cuando mi papá... El otro día me escuchaba a uno que estaba diciendo que en la casa se matan, pero literalmente se matan, ¿no? Y dice, cuando empiezo a meditar, yo cierro la puerta y dibujo, 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 ¿no? Digo, es eso. El dibujo ahí, ¿no? Aparece como un lugar de amparo. Es un refugio. Pero hubo alguien que le donó eso. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono para aquí? No, yo lo que quería decir es que a veces el confiar en el otro, ni siquiera tampoco este dibujo, el confiar en la otra persona, el darle esa mirada que puede llegar a ser, que puede llegar a cambiar, que puede llegar a cambiar la realidad también, del rol docente. A veces uno descree de eso, pero eso hace que la persona pueda cambiar. ¿Sí? Este efecto mismaleado, esta posibilidad de que el otro pueda llegar a ser y brindar a la otra persona ese potencial que puede llegar a tener la rigor. Que como docente, uno a veces descree de eso, pero eso a veces cambia la forma de ver de la otra persona también. Sí, a ver, que a mí me parece que eso tiene que ver con lo que llamamos la función de reconocimiento. Tiene que ver con reconocer en el otro la potencia de. Pero para eso también hace falta que el docente mismo sea reconocido con la potencia de. Por eso yo hoy decía que hay algo que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con cierto consenso social hoy acerca de representación de la escuela y representación de los docentes. ¿Qué es esto? Que tienen tres meses de vacaciones hasta... Digo, esto. O faltan, o se la pasan pidiendo suplencias, o tienen días por cualquier cosa. Que ahí hay un no reconocimiento, hay un consenso de no reconocimiento. Y desde ese lugar del no reconocimiento, mal puede un docente reconocer a sus alumnos desde ese lugar donde no está habilitado. Ahora, esa habilitación también tiene que construirse. Por eso estoy diciendo que es necesario que las escuelas y que los maestros produzcan o ubiquen algo de su saber, del conocimiento que producen. Allá alguien iba a hablar, ¿sí? No, dos cositas. Cariño o no. Ah, no, no, Cariño. No, una era un poco respondiendo a la compañía, así del sexto que vos planteás, es decir, una vía por la cuestión de la denuncia, que ahí se generan que ocupan otros actores. Exacto, ¿no? Y otra vía es jugar, que nosotros sí podemos hacer algo con ese dinero. Sino también, en realidad de esto que nos tratamos, estamos haciendo lo mismo, dejándonos sin derecho a la educación en función de que estoy más ocupada de que resuelva la cuestión de la crianza o de la movilidad familiar que tiene o de la dificultad que tiene que presentar, cuando en realidad mi rol es aquí en la escuela con él, dándole este lugar de sostén y alojamiento. Y que eso tiene consecuencias en lo otro. Exactamente, exactamente. Porque eso tiene consecuencias en lo otro. Pero bueno, me parece que ese es un debate interesante que hay que darse, ¿sí? Me parece que no es sí o no, no es, me parece, este... Bueno, por eso digo, me parece que ese es un debate interesante para darse, que me parece que no es denuncia sí, denuncia no, me parece que se trata, porque tampoco se trata de demonizar la denuncia, me parece que se trata de poder repensar las propias prácticas y de poder soportar que eso que uno piensa sea interpelado por otros. Gente, porque si ustedes mismos no pueden dejarse interpelar en lo que dicen, en lo que afirman, ¿está? Digo, bueno, no vamos a ir muy lejos, porque la función de la educación especial tiene que ver con interpelar las prácticas educativas en general. Entonces, ese trabajo de repregunta, de interpelación, de volver a pensar lo que pensé, ¿está? De permitir que el otro interrogue lo que yo pensé y poder soportar y sostener esa pregunta, es algo que ustedes tienen que poder darse al interior y poder discutir y escucharse y escuchar las razones del otro acerca de... ¿está? Me parece que ese es un punto ahí fundamental. ¿Vos querías decir otra cosa? Sí, algo me roma, no, que pensaba en esto que decías, que a mí me pareció muy interesante lo que planteaste en función de esta cosa como de este caso que contaste de esta recenia que hiciste de la situación de Salta, ¿no? Y esto de la invención o de la particularidad de lo local, ¿no? ¿Y cómo queda ahí solamente? Digo, ¿cómo esto que tiene que ver un poco con realizar nuestras prácticas docentes y habilitarnos y poder construir esta cuestión de la inclusión con las voces de todos? A mí me parece que donde se genera complicidad, digamos, con la cuestión de las políticas a nivel Estado es cuando no nos da el lugar a que todos podamos participar en esa construcción de lo que queremos para una inclusión de todos, de todos los niveles. Yo hablo del nivel inicial, primaria, media, superior, inclusive en la formación docente. Entonces, digo, me parece que la única manera que la inclusión va a ser verdaderamente un éxito es cuando todos tengamos participación con voces que podamos dar cuenta de nuestras prácticas cotidianas y hacer valorar nuestras prácticas cotidianas que son, en muchos casos, brillantes. No nos como habilitamos a poder compartirlo y armar este entramado que vos planteabas. En este momento en Neuquén estamos en esa situación, por eso que lo planteo. A ver, yo digo... Por eso decía que últimamente estoy declinando invitaciones para ir a hablar. Estoy declinando amablemente. Lo que quiero decir es que no es que estoy declinando invitaciones, sí a ir a hablar. Y digo, prefiero que me inviten a escuchar. Me digo, voy a escuchar. Y voy a escuchar, pero... A escuchar para construir otra cosa de eso que acabamos de escuchar, ¿está? Que tiene que ver con eso. De hecho, a ver, cuando los docentes... Cuando yo digo producir y digo salir de eso de lo local, digo, estoy diciendo escribir. Escribir, dar a conocer esas prácticas sociales que producen saberes. Las prácticas sociales producen saberes y esos saberes quedan ocultos, no solamente a la comunidad en general, quedan ocultos para el mismo que los produce. En ese sentido, sí creo que la escucha produce una diferencia. Porque la escucha hace que eso pase por otro. La escucha destotaliza. Cuando yo le digo algo al otro o le cuento algo al otro de lo que hice, corro el riesgo de que ese otro me interrogue. Corro el riesgo de que el otro no esté de acuerdo. Corro el riesgo de que el otro me haga una pregunta acerca de... Ahora, si no estamos dispuestos a pasar por el otro, digo, miren, si hay algo que define al lugar docente, digo, es el lugar de no todo. Justamente, no todo está de su lado. No todo está de su lado. ¿No? Hay que pasar por el otro. Hay otros saberes, ¿no? Otras profesiones, otros... No, siempre hay otro. Digo, lo propio de ahí de la función es estar pasando por el otro. Entonces, me parece que el trabajo al interior de las escuelas de poder hacerse escuchar tiene que ver con pasar por el otro, justamente. Con poder hacer que eso que yo pienso pase por otro y se dialectice en ese pasaje por el otro. No es, otra vez, que el otro diga algo distinto y entonces confrontar. No es la confrontación. Es la dialectización de eso que estoy produciendo. Por eso digo, mal podríamos pensar que esto se resuelve, denuncia sí, denuncia no. Está bien, está mal. Denunciar es desresponsabilizarse. Denunciar es tomar la responsabilidad y hacer algo. No es así ninguna de estas cosas. Es, bueno, dejemos de... A ver, destotalicemos. ¿Está? Destotalicemos. Hagamos pasar esto por circuitos, ¿no? De dialectización y repreguntémonos en qué lugar estamos. Digo, concretamente, es salir de los lugares de certeza. Porque no comunicar, no hacer comunicables las prácticas, también es acomodarse en un lugar de certeza. ¿La experiencia es desobediente? ¿Qué me dijiste? La experiencia es desobediente. Bueno, él dice la experiencia es desobediente, ¿no? Claro, la experiencia es desobediente porque la experiencia es propia. Ahora, la tengo que poder comunicar. Porque cuando la comunico, a riesgo de pasar por el desfiladero del lenguaje, que la hace nuevamente caer en otra totalización, a riesgo de pasar por ese lugar, no puedo dejar de intentarlo. Es, digo, ¿cómo comunicar en el lenguaje racional sin que sea totalizante? Sin que cierre a un nuevo todos o siempre, ¿no? Siempre hay que hacerlo así. Digo, hoy cuando empezaba hablaba con algunos, ¿no? Que decían, bueno, este modo de incluir, ¿no? Que es todos a la escuela común, ¿no? Sin importar en qué condiciones. Digo, ese es un nuevo modo de exclusión. Eso es un modo de exclusión, ¿está? Porque lo que me estoy olvidando, entonces, es que lo que estoy suponiendo es que los sujetos entran. Digo, está bien, renuncio, también tengo que renunciar acá, ¿no? A lo homogéneo, como el rasgo de enseñanza del método y también como condición de eficacia. Lo que tengo que modificar es acá. Es decir, no entran a la escuela en las mismas condiciones. Los sujetos, tenemos la ilusión de que entran en las mismas condiciones, pero no ingresan a la escuela en las mismas condiciones, ¿está? De hecho, ¿por qué? Como está diciendo, entra un niño golpeado. Es decir, no entra en las mismas condiciones, ¿está? O entra un niño no alimentado, pero también entra un niño que tiene síndrome de Down, o entra, y a lo mejor muy querido, ¿está? Pero tiene síndrome de Down. O entra otro que no tiene lenguaje. O entra otro que no mira a nadie o que no contesta. O entra otro que se rompe la cabeza contra las paredes cuando le decimos que no. Bueno, esas son las condiciones del ingreso, que no son las mismas para todos. Y la escuela termina siendo perversa en ese modelo porque le está exigiendo a alguien que no puede decir algo que nunca va a poder. Y está admitiendo. ¿La escuela perversa, dijiste? No, yo digo que si hoy por hoy tenemos a la diversidad dentro de la escuela, pero no termina siendo perversa la escuela de ese modo porque está exigiendo algo a alguien que no va a poder hacerlo. Y nosotros somos parte de eso. Digo, el docente que sabe que ese alumno no va a poder y lo enmarca dentro de eso, no deja de ser un método perverso porque va condicionado ya al fracaso ante el fracaso. Y uno ya sabe que no va a llorar. Claro. O sea, a ver, yo lo que digo es, porque me quedé pensando todo lo que vamos a hablar más. Vos lo dijiste, adaptar a cada uno las posibilidades que puede. Pensando en función de eso, en el sistema preescolar, donde no hay ese condicionamiento de llegar a tal cosa, la inclusión es mucho más natural, se crea un ambiente mucho más adaptable, los chicos tienen mucha más tolerancia, las maestras primeras trabajan espectacularmente porque buscan un montón de alternativas y a medida que vamos acercando a la escuela primaria ni que hablar de la escuela secundaria, empiezan las barreras que nosotros mismos no podemos ver. La escuela pone metas a llegar y si eso no está adaptado, eso es perverso, porque sabemos que ya ese chico no va a poder llegar a eso. Entonces, si la escuela, por un lado, un plus, yo te acepto, pero después te rechazo. La barrera ya, solamente la barrera esa te rechaza. Entonces, o mucho peor que eso, porque es no podés llegar a eso, pero te obligo a que hagas como si pudieras llegar a eso. que eso, ahí es donde es la cuestión más complicada. Muchachita o muchachito en quinto grado, un muchacho, un en quinto grado, ¿no? ¿saben a qué punto llegó lo que la escuela y su equipo que está haciendo integración llaman adecuación curricular? A que la maestra cuando toma evaluación de ciencias sociales, arma para él una evaluación que es unir con flechas. Esa evaluación de unir con flechas se la dan antes a su maestra integradora, que se la da antes a la mamá, que le dice antes que tiene que unir la primera pregunta con la segunda, la segunda pregunta con la primera opción, y la tercera pregunta con la cuarta opción. ¿no? Y ahí, y hacía prueba, y todos tenemos, y todos quedan con la, a ese, hasta, eso, ese es uno de los, este, a ver, de las situaciones como más paradigmáticas para mí, y todos están contentos con eso, todos están contentos. Ahora, eso, eso deja a ese jovencito afuera, afuera del sentido, afuera del reconocimiento de lo que él sí puede hacer, nadie se, a nadie le importa lo que él sí puede hacer, sí puede pensar, sí puede saber, sí puede responder, todo eso no importa, porque lo que importa es que una la primera con la dos, la segunda con la tres, y la tercera con la cuarta opción, eso es lo que importa, ¿no? ¿Cómo? Y que quede por escrito. Y que quede en la evaluación, y que esa evaluación esté en su carpeta, ¿no? Este, para que cuando venga la supervisora, que yo digo, no come vidrio la supervisora, o sea, basta, basta, este, ubicar un poco, basta con saber que no puede leer, entonces, ¿cómo va a ser eso si no, si no puede leer? Alguien le tiene que estar, en todo caso, ¿no? Digo, pero bueno, viene la supervisora, y hace como que todo está bien, y sella ahí esa adecuación. Y entonces, la afirmación es, hace lo mismo, pero de otra manera. Es una adecuación de acceso, ¿no? Y adecuación de acceso parece una palabra mágica, porque entonces, adecuación de acceso quiere decir que nada se cambia, solo la forma, pero el contenido es el mismo, y hace lo mismo que todo, pero de otra manera, cosa que no existe, ¿no? Porque las otras maneras, implican otros procesos mentales, otras operaciones mentales, entonces, no existe de otra manera, pero lo mismo, es otro proceso, pero el tema es que está muy bien que sea otro proceso, está perfecto que sea otro proceso. No es el convencer a la madre que es única de su carrera. Pero que está, a ver, a lo mejor, hay un sujeto que no puede dar la respuesta, pero sí puede reconocer cuál es la respuesta adecuada. Entonces, yo le pregunto, le digo esto o esto, y yo le digo, ¿qué te parece? ¿Que la Revolución Francesa fue en 1950 o en 1789? Bueno, a lo mejor si yo le pregunto en qué año fue la Revolución Francesa, no sabe, pero si le doy dos opciones, dice, no, no puede ser en 1900, tiene que ser esa o otra opción. Esa es una operación que puede realizar. Entonces, bienvenida esa operación, que no es la misma, ¿está?, que la otra. No es la misma. En este caso es más compleja que la otra. Justamente el ejemplo que hay no es muy apropiado, porque es más complejo reconocer eso que decir el año de memoria. Pero bueno, no importa. Ustedes me entendieron lo que quise decir. Me salió mal el ejemplo. Este, pero, a ver, son operaciones diferentes, ¿está? Digo, hay operaciones diferentes. Y está bien que, ahora, ¿pueden los docentes reconocer todas esas operaciones diferentes solos? ¿Pueden reconocer cuáles son las condiciones, los procesos de aprendizaje, las operaciones de aprendizaje que realizan todos sus alumnos, o al menos aquellos que presentan, que se les presentan como problemáticos, o necesitan de un acompañamiento también para esto? ¿Está? ¿Le podemos pedir a los docentes que ubiquen esto por sí solos en el aula a lo largo del año en relación a sus 20 alumnos? ¿Le podemos pedir esto? ¿Está? Entonces, si no les podemos pedir esto, ¿no? Y pensamos que esto es parte del proceso que tiene que ver con la inclusión. ¿No empieza por ahí la educación inclusiva? ¿No empieza por pensar qué recursos necesita el docente, la escuela, las condiciones de enseñanza? ¿No es en ese punto donde tenemos que ir pensando? ¿Es lo mismo que la escuela tenga un equipo interdisciplinario funcionando adentro de la escuela todo el día que no lo tenga? ¿Es lo mismo trabajar en parejas pedagógicas que no trabajar, que estar solo con los chicos? ¿Es lo mismo tener auxiliares docentes que no tener en la escuela un espacio diario de reflexión y pensamiento que no tener espacios de reflexión y pensamiento? ¿No? Porque uno tiene que estar todo el día con los chicos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Eh? Una interna Bueno, ¿es lo mismo? Ahora, eso es lo que llamamos, esas son también condiciones escolares Esas son las condiciones escolares Ahora, fíjense que las condiciones escolares de las que estoy hablando implican cambios en la organización escolar Implican sí o sí cambios en la organización escolar Claro que después, a ver, si todo esto no se da y mando a todos los chicos a la escuela Digo, ya está, eso no va a funcionar Eso no va a funcionar Ahora, ¿cuál es la función? Y ahí dijimos ¿Cuál es la función de la educación especial en esto de pensar la escuela como una escuela inclusiva? Gente, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que pensamos ahí en lugar de la educación especial? La educación especial tiene que ver, para mí, centralmente con interpelar las prácticas escolares, justamente Si hay algo que pueden hacer los docentes y los docentes de educación especial Es, ahí, hacer pregunta, ¿no? A lo que ocurre en la escuela común A las prácticas de lo que se llama común Es más, digo, la función de la educación especial tiene que ver con interpelar la idea misma de común Ese es el punto, ¿no? Hacer que lo común no pueda cerrarse Hacer que lo común, ¿no? No devenga ahí sustancia eterna permanente Entidad Ubicar que lo común es una construcción permanente No es un dado y de una vez y para siempre La educación especial y los docentes de educación especial tienen esa llave Digo, esa potencia, ¿no? De entrar ahí en eso que se llama común y revolverlo, ¿no? Y hacer que no esté, digo, que no esté en paz, ¿no? No permitir que lo común se clausure, ¿no? Se cierre, ¿cómo? Se solidifique Se convierta en una entidad, ¿no? Y eso, track, listo Queda ahí abroquelado y cerrado ¿No? Por eso digo, dialectizarlo ¿No? Dialectizarlo Yo creo que los docentes de educación especial Tienen los recursos para eso Para interrogar permanentemente ese lugar ¿Qué? También desarmar, deconstruir, interrogar, interpelar ¿Está? Es esto Digo, es la pregunta que nos podemos hacer ahí ¿Qué instrumentos que tenemos para desarmar esta lógica homogeneizadora? ¿Está? ¿Cómo desarmar esa lógica homogeneizadora? A ver, que uno encuentra que a veces se reproduce dentro de la escuela especial misma, ¿eh? Porque hay momentos en que la escuela especial misma empieza a reproducir esto Y entonces uno empieza a escuchar dentro de las escuelas especiales mismas No es para esta escuela Es para la otra especial ¿Está? Es para la otra especial No es para la 500, no sé cuánto O para la... Claro, es para la de al lado Es para la de al lado O es para la de enfrente, ¿está? Porque esta lógica homogeneizadora Se reproduce totalmente Y cuando no encontramos Encontramos, sí Entonces se armó Digo, en la reproducción de esta lógica homogeneizadora Es que surgen esas escuelas que tienen distintos nombres en distintos lugares Que se llaman de pluridiscapacidades o multidiscapacidades ¿Eh? ¿Acá? ¿Eh? A multidiscapacidad ¿Está? Porque multidiscapacidad quiere decir No es homogéneo con esto 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 Lo que armamos es Una nueva homogeneización de todas las heterogeneidades Entonces, a todos... Pero es otra categorización Por eso digo que esto se reproduce Porque esto también está en la educación especial No es un exclusivo de la escuela común Entonces, en la escuela de sordos dicen que no Porque este chico es autista En la de autistas dicen que no porque es sordo En Buenos Aires hay escuelas especiales para chicos con trastornos emocionales severos Se llaman Pero si tiene síndrome Down no puede Porque tiene una cuestión genética Y no puede estar en la escuela que se llama de severos trastornos Porque si tiene síndrome Down no puede tener... Pero todo el tiempo, o sea, esta lógica homogeneizadora Se reproduce todo el tiempo en nosotros ¿Saben cuánto se reproduce también? Cuando preguntamos el diagnóstico Porque el diagnóstico, digo, ¿quién tiene más herramientas que la escuela para producir un diagnóstico? ¿No? Yo le digo la pregunta es ¿Por qué los docentes creen que no pueden... A ver, cuando digo diagnóstico lo digo en el sentido más amplio Y, a ver, más prolífico del término y del concepto? ¿Por qué se creen los docentes que no pueden pensar cómo aprende ese niño? ¿Por qué piensan que se los tiene que venir a decir otro? ¿Qué otro puede saber más que ellos de cómo aprenden los chicos y de qué necesitan? Ahora, ¿saben qué necesitan para poder hacer eso? Tiempo Tiempo que no tienen Porque, de nuevo digo ¿Tiene el docente tiempo? Es decir, no les digo, no sé, media mañana, ¿eh? Les estoy pidiendo, díganme, tres horas por semana Cuatro horas por semana para decidir estar con un niño Para pensar algunas cosas ahí, ¿no? Digo, no para trabajar individualmente, ¿eh? Pero sí para pensar, a ver, cómo aprende con esta propuesta Si hago esto, qué pasa Tienen tres horas semanales Para trabajar con dos, con tres Para poder pensar ¿Ustedes creen que no pueden ubicar Qué condiciones necesita ese alumno para aprender? ¿O qué es lo que puede aprender? ¿O de qué manera aprende? ¿Y entonces pensar en propuestas de enseñanza acorde a eso? Sí, por supuesto que puede A ver, y tanto más si en esa escuela además Participa una psicopedagoga, una psicóloga, una fonodiola Una psicomotricista con la que puedan ir intercambiando cuestiones Ahora, esas condiciones, esas condiciones que no están Son las que hacen una escuela, una escuela inclusiva Una escuela inclusiva, cuando yo digo escuela inclusiva No estoy hablando de la escuela común, ¿eh? La escuela inclusiva estoy hablando La escuela especial también puede ser exclusora, ¿no? También puede excluir, ¿no? La escuela inclusiva puede ser cualquier escuela El error que me parece, pero así, terrorífico En el que entramos como caballos Es pensar que la escuela inclusiva es la escuela común ¿Verdad? Que inclusivo quiere decir ir a la escuela común No importa a cómo sea No importa a quién pague el costo de estar, ¿no? Entonces digo, porque se incluye o se excluye Poniendo a un sujeto, ¿no? A aprender en donde no hay medios para enseñarle Eso produce un acto de inclusión o un acto de exclusión, ¿no? Y ni que hablar del sufrimiento que provocan los sujetos Entonces, a mí me parece que no se trata Miren, otra vez Si entran en el término ordinario o si no hay salida No se trata inclusión sí, inclusión no No se trata escuela común, escuela especial Se trata de qué condiciones necesitamos para Qué condiciones necesitamos para poder incluir en esta escuela A sujetos con estas condiciones ¿Qué condiciones necesito en esta escuela Si van a venir chicos que se muerden o se golpean contra la pared? ¿Qué condiciones necesito si a esta escuela van a entrar chicos Que no pueden caminar solos? ¿Qué condiciones necesito si a esta escuela...